Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video en arborizados.com En el día de hoy te vamos a enseñar cómo hacer un bonsai de limón trasplantado parte 1 Te vamos a explicar paso a paso cómo poder sacar nuestra planta de limón que sembramos en nuestro jardín o antejardín y convertirla en un pequeño bonsai con sus cuidados adecuados Lo primero que vamos a hacer es la preparación Ya tenemos nuestra planta sembrada, ya tiene un tamaño adecuado y muy bien formada tiene un tallo bastante grueso entonces vamos a proceder a retirarla del jardín para poderla llevar a nuestra maceta que tengamos para convertirla en un bonsai Recomendamos siempre regar alrededor de la planta regar con bastante agua, con abundante agua para que de ese modo la tierra se pueda ablandar y no dañemos la raíz de la planta o le generemos un daño de pronto al retirarla que esté seca se pueda romper Muy bien, vamos a tomar aproximadamente 10 a 15 centímetros como circunferencia o un radio de 15 centímetros de la planta que es el promedio aproximadamente donde se encuentra el final de la raíz de nuestra planta para que de ese modo no vayamos a dañar la raíz y mucho menos la raíz grande o gruesa que estas plantas empiezan a generar para tener una mayor vitalidad y alimentación Cuando ya tengamos bastante... ya tengamos la tierra retirada con las manos vamos a ayudarnos a retirarla pero con mucho cuidado recordemos que hay una raíz grande que es la que está alimentando esta planta entonces ya encontramos la parte ahora tenemos que proceder a retirarla con mucho cuidado Recuerda siempre tener paciencia en este proceso ya que si llegamos a arrancarla o a retirarla de una manera muy brusca o inadecuada ¿Qué va a pasar? Se nos va a dañar nuestra planta ya que vamos a quitarle nuestra raíz Observamos en la imagen que hay pequeñas raíces acá encontramos una raíz ya bastante formada entonces quiere decir que hay muchas más raíces así formadas gruesas que son las que la están sosteniendo y mira, ya se pudo retirar con mucho cuidado ahora vamos a retirar un poco el abono o la tierra que tiene pegada pues esto nos hace que la planta se quede algo pesada pero no vamos a retirar todo el abono ya que este nos va a servir para que al momento de plantarlo nuestra planta no se nos vaya a dañar y se pueda acoplar a la maceta Bueno, entonces en un próximo video te vamos a mostrar la parte 2 de cómo lo vamos a sembrar y qué es el procedimiento para hacerlo va a ser la siembra, el abono, la decoración y por supuesto la poda cómo vamos a podarlo para que empiece a crecer nuestro árbol Gracias